En un velero en el que se prevé que viajen 18 tripulantes, se almacena agua para 10 días. Se prevé que para 18 tripulantes, bien, se va a almacenar agua para... o tienen agua para 10 días. Si al final solo viajan 15 tripulantes, ¿de acuerdo? ¿Para cuántos días tendrán agua? Bien. Y aquí vamos a poner la X. Que si en un barco hay mucha gente, ¿vale? El agua va a durar menos. Si en el barco hay menos gente, el agua va a durar más. A más tripulantes, ¿de acuerdo? Menos días. A menos tripulantes, más días. Menos más, más menos. La regla que estamos trabajando, recordad que es inversa. Bien. Antes de multiplicar en cruz, porque aquí también se multiplica en cruz, tenemos que hacer un cambio de datos. ¿Dónde se cambian los datos? Aquí. ¿Qué quiere decir? Que el número 18 va abajo y el número 15, ¿de acuerdo? El número 18 va arriba. Lo cambiamos de posición. Para sería 15 es, ¿de acuerdo? A 10 lo que, ¿lo veis? 18 es AX. Y ya podemos realizar el producto cruzado. Entonces, 15 por X, pues ya sabéis que es 15X, y esto es igual a 18 por 10, que esto es así, y así. ¿Lo veis? Ahora, este 15 que está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Por consiguiente, X es igual a 12 días.